¿Qué nos enseña esta alternancia? ¿Qué nos queda? Oír a la gente, porque la gente está cansada de las mismas conductas de todos los políticos. La verdad no tiene dueño, pero tampoco la corrupción. Ha habido de todos. La gente requiere un verdadero cambio. Escuchar sus propuestas. No más impunidad, no más corrupción es cierto, pero también empleo. Pero también un cambio general de actitudes, no más prepotencia, no más exhibiciones, no más improvisaciones. Requerimos un trabajo profesional de los políticos y un trabajo profesional también de los que administran recursos. Eso es importante. Nuestra elección tendría que ser oír a la gente, escuchar qué quiere, saber cuál es la evaluación que hacen. Y a los estados, yo soy chapaneco, no se les debe evaluar desde un escritorio, desde estadísticas sesgadas, desde informes ejecutivos. A los estados hay que evaluarlos desde allá, desde donde estamos viviendo una realidad diferente a la del centro. En mi estado, y quiero aprovechar esta oportunidad, es necesario analizar el conflicto de la coordinadora. ¿Por qué? Porque es un estado con un ADN diferente, donde la mezcla de etnias, la mezcla de razas, la mezcla de climas, la mezcla de historia requiere una atención especial. La reforma educativa, la reforma educativa es muy buena, pero requiere de que los maestros sepan que no es punitiva como no lo es. Que van a tener tiempo de prepararse para evaluarse, que vamos a respetar sus derechos laborales. Esto es lo que requerimos. Como se requieren en diferentes estados, diferentes cosas. Ahora, tampoco es momento ni de triunfalismo, ni de sentirse derrotado. Porque todos y cada uno de nosotros sabemos que ni victoria ni derrota son para siempre. Ni la soberbia del victorioso, porque la victoria va a pasar y habrá que entregar resultados. Ni tampoco derrotado y sentir que no hay futuro, porque cada día trae su propia respuesta y estamos obligados a aprender para ser mejores. Que viva Chiapas, que viva México. Muchas gracias, compañero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!